Antony Cuando llegaste a mi vida Cambiaste mi mundo Llenaste mi alma En tan solo un segundo La que alumbra a mis noches Y da luz a mis días Un amor infinito Como el tuyo y el mío Enamore de tus labios De tu tierna sonrisa Tan dulce, sincera Tan bella y divina Tengo más que pensar en ti ¿Qué haría sin tu amor? Mi mundo eres tú La mujer que soñé Cambiaste a mi vida Y volví a nacer Tú eres el sol Que alumbra mi ser No di gracias al cielo Porque te encontré Simple y sencillamente Antony Cuando llegaste a mi vida Cambiaste mi mundo Que nace mi alma En tan solo un segundo La que alumbra a mis noches La que alumbra a mis noches Y da luz a mis días Un amor infinito Como el tuyo y el mío Como el tuyo y el mío Enamore de tus labios De tu tierna sonrisa Tan dulce y sincera Tan bella y divina Tengo más que pensar en ti ¿Qué haría sin tu amor? Mi mundo eres tú La mujer que soñé Llegaste a mi vida Y volví a nacer Tú eres el sol Que alumbra mi ser No di gracias al cielo Porque te encontré Logrando sueños A mi manera y estilo A mi manera y estilo Mi mundo eres tú La mujer que soñé Llegaste a mi vida Y volví a nacer Tú eres el sol Que alumbra mi ser No di gracias al cielo Porque te encontré Mi mundo eres tú La mujer que soñé Llegaste a mi vida Y volví a nacer Tú eres el sol Que alumbra mi ser No di gracias al cielo Porque te encontré Música 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 Música